Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Federico Telmo, soy el gerente comercial de Access Medical Systems, representantes de Hologic en Argentina, y a su vez también de Lunit y Kios en el área de inteligencia artificial. Esta tarde estamos haciendo nuestro primer webinar dedicado exclusivamente a inteligencia artificial en imágenes mamarias, para eso tenemos a la doctora Lucrecia Ballarino del Instituto Hulton y a la doctora Inés Ventura de Preventus, que nos van a estar contando sobre su experiencia inicial de análisis, también de dónde estamos y hacia dónde consideran que podemos llegar con estas nuevas herramientas. De parte de la empresa, hace más de 25 años estamos dedicados a lo que tiene que ver con un diagnóstico de la mujer, y por eso estamos trayendo al mercado argentino estas nuevas herramientas para la detección de cáncer de mama. A su vez, durante estas presentaciones van a tener la posibilidad de hacer preguntas a través del chat, directamente, no mediante micrófono porque somos varios en la charla, pero siendo estos temas que generan muchas dudas, generan muchos comentarios, los incentivamos y los invitamos a que vayan volcando sus preguntas en el chat, y después las doctoras con la asistencia de Julieta van a estar respondiendo una por una. A su vez, para aquellos que estén interesados en saber más sobre el tema, les vamos a enviar un link para que directamente puedan enviar por ahí sus datos y lo tengan todo a mano. Así que, sin más preámbulo, comienzo por agradecerles a las doctoras por su tiempo, por la dedicación de siempre preparando las charlas y brindándonos este rato de su tarde, para contar su experiencia. Doctora Valarino, cuando quiera, puede comenzar. Muchísimas gracias. A ver. Uy, perdón. Ahí se ve, muy buenas tardes, se ve bien, se escucha bien. Impecable. Muy buenas tardes, muchas gracias Federico y la empresa Access Medical, que son más que una empresa, son amigos que nos acompañan a lo largo de todo el camino que hacemos en las imágenes médicas. Muchas gracias a Julieta, que también siempre está presente acompañándonos en todas estas actividades. Y yo les voy a contar nuestra experiencia institucional con la inteligencia artificial en las imágenes médicas. Y les voy a contar un poco el recorrido que hemos hecho y les voy a compartir las cosas buenas y las que no tan buenas que nos han ido pasando a lo largo de la inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que hacer para hablar de inteligencia artificial es definir qué es o qué caracteriza la inteligencia humana. Bueno, la inteligencia humana se caracteriza por la capacidad de aprender e incorporar conocimientos y aprender de nuestros errores. La inteligencia humana tiene además la capacidad de tomar decisiones según la experiencia que uno tiene y recolectar información y procesarla para tomar estas decisiones. Además, la inteligencia humana tiene la capacidad de memorizar estos conocimientos, estos errores y estas experiencias y tenemos la posibilidad los humanos de comunicarnos con otras personas, ya sea en forma oral o escrita. Todos estos conceptos que conforman la inteligencia humana es lo que la inteligencia artificial de la mano de McCarthy ha desarrollado o intenta desarrollar desde 1955. Es decir, la inteligencia artificial no es un concepto tan nuevo, sino que data desde esa época. Y lo que intenta hacer la inteligencia artificial es desarrollar algoritmos que desarrollen tareas que tradicionalmente realizábamos los humanos o la inteligencia humana. Hay distintas técnicas que ya vamos a hablar de ellas y lo que tienen que saber es que se utiliza en todas las áreas de la vida, no solo en las áreas médicas, áreas militares, financieras, corporativas, entretenimiento y salud. Este es un artículo que me encantó, que lo encontré el primer día que me puse a leer de inteligencia artificial y que habla de 10 ejemplos de la inteligencia artificial que utilizamos en la vida diaria. Y van a ver que estamos imbuidos de inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida e incluso de las más desarrolladas. Por ejemplo, todos aquellos que usan asistentes de voz como el Google Home o el Siri utilizan inteligencia artificial. Siri no solo entiende nuestra voz, sino que además la transforma digitalmente en números y letras y eso hace que podamos encontrar información en la web, la información la transforma en imágenes y esas imágenes nos vuelven al celular con la información que solicitamos. Eso es inteligencia artificial. Los que tienen teléfonos celulares, que cuando nos ponemos frente a la cara nos reconocen, estos teléfonos celulares inteligentes utilizan inteligencia artificial. Los que hemos buscado en Instagram, arquitectos que remodelen baños. Y después, cada vez que entramos a Instagram, encontramos miles de millones de ofertas de remodelaciones de baños. Bueno, esto que se maneja en las redes sociales es inteligencia artificial. El texto predictivo del celular, fíjense WhatsApp, fíjense cómo me ponen las tres palabras que más uso, te transfiero a mis hijos. Es decir, el texto predictivo también utiliza inteligencia artificial. Cuando entramos en Amazon y preguntamos, por ejemplo, por relojes inteligentes, inmediatamente, cada vez que nos movemos dentro de Amazon, nos van a ir ofreciendo teléfonos inteligentes que ni siquiera sabíamos que existían. Bueno, eso es inteligencia artificial. Los chatbots que se utilizan en los bancos, por ejemplo, también son inteligencia artificial. Y este realmente lo define. Respondo lo que sé y de lo que no sé aprendo. Esa es una capacidad de la inteligencia artificial y que cada día estos chatbots, que eran muy malos al principio, hoy en día casi son humanos y uno interactúa con ellos de manera muy concreta y fácil. Las playlists, las playlists de, por ejemplo, Netflix o de HBO Max, o la playlist de Spotify. Fíjense, hay playlists que están dedicadas a mí, la de música jazz, hechas para María Lucrecia. Bueno, estas playlists lo que hacen es ver durante un tiempo qué es lo que yo escucho habitualmente y crean, encontrando canciones similares, una playlist acorde a mi gusto. Y le erran poco, le digo. Esto que estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, los Google Maps o Waze, estos algoritmos utilizan inteligencia artificial porque reciben información en tiempo real, continua, de cada uno de los celulares que están conectados en la calle con estos sistemas, y procesan esa información y la transforman en información que va modificando el tránsito de manera en tiempo real. Uno tiene que ir del centro de Buenos Aires al aeropuerto y va a ver que en cuestiones de minutos cambia el camino adecuado para nosotros de acuerdo al flujo de tránsito y de dónde reciben información. Eso es inteligencia artificial. Los dispositivos de las casas que controlan la luz, la temperatura también utilizan inteligencia artificial y los dispositivos de salud como los que controlan la glucemia y las dosis de insulina también utilizan inteligencia artificial. Por lo tanto, como ven, en la vida cotidiana estamos rodeados de inteligencia artificial. ¿Qué pasa en medicina? Bueno, PubMed, que es como una gran biblioteca de información médica, si yo pongo inteligencia artificial en general, van a ver que en los últimos cinco años el crecimiento de la cantidad de artículos que se publican ha sido exponencial. Fíjense, inteligencia artificial en los últimos cinco años hay 97.000 artículos. Si achico el rango en radiología o en imagenología, fíjense que sigue habiendo 11.700 artículos publicados. Y cuando busco en lo que yo hago, inteligencia artificial en imágenes mamarias, el número de artículos es de aproximadamente 1.300 a 1.400 artículos en los últimos cinco años. Por lo tanto, esto viene creciendo, se viene desarrollando y viene empezando a formar parte de nuestra vida. ¿Qué conceptos tenemos que saber de inteligencia artificial antes de involucrarnos en la utilización de un algoritmo de esta naturaleza? Bueno, primero, que la inteligencia artificial es la disciplina completa y que no son solo algoritmos informáticos, sino que implica incorporar en esta disciplina la robótica, la mecánica, la informática, la matemática, la física. Hay un montón de disciplinas que forman parte de este conjunto que es la inteligencia artificial que intenta, como dijimos, remedar la inteligencia humana. Se empezó a desarrollar en los años 50 y en los últimos años ha tenido un gran impulso, sobre todo de la mano, de los desarrollos de las computadoras que cada vez son más potentes. ¿Llegamos a la inteligencia humana? Todavía no, pero vamos muy rápido hacia ese lugar. Dentro de las disciplinas o de los algoritmos de inteligencia artificial, hemos tenido un gran impulso cuando se desarrolló lo que se llama Machine Learning o aprendizaje automatizado. ¿Qué es esto? Son sistemas que aprenden basándose en grandes cantidades de datos y que utilizan árboles de decisiones. Uno le aporta los datos y el algoritmo que está programado sobre una serie de árboles de decisiones, nos van a aportar una respuesta. ¿Quiénes utilizan aprendizaje automatizado? Por ejemplo, las recomendaciones de Spotify o las de Netflix. Y un paso más adelante del aprendizaje automatizado es lo que nosotros escuchamos nombrar como Deep Learning o aprendizaje automatizado. Acá no hay árboles de decisiones en el medio, sino lo que hay son redes neuronales que desagregan, que achican de algún modo la información en pedacitos chiquititos, las conectan en sí mismas y nos dan un output. Por ejemplo, utilizan aprendizaje automático, el Siri y el reconocimiento facial. Esto es para que ustedes vean la diferencia, esto es un árbol de decisión y así es como funciona el aprendizaje profundo. Es decir, desagrega la información en pedacitos chiquititos que se comunican entre ellos y nos dan una información a la salida. Así trabaja con imágenes, nosotros acá le mostramos un auto, este auto si el algoritmo ha estado adecuadamente entrenado, la imagen se va a desagregar en pequeños pedacitos que se van a correlacionar en sí mismo y cuando terminemos de hacer el recorrido, el algoritmo va a decir que esto se trataba de un auto porque pudo evaluar la información a través de esta red neuronal. ¿Qué es lo más importante en inteligencia artificial? La base de datos con la que se lo entrenó. Y esto es lo primero que hay que mirar cuando uno decide comprar un algoritmo de inteligencia artificial para utilizarlo en imágenes médicas. Veamos ejemplos de lo que pueden pasar con las bases de datos. Yo voy a entrenar un algoritmo para saber si lo que yo le muestro son perros. Y pongo todos estos perros, fíjense, son un caniche blanco, uno negro, uno marrón. Y le muestro después estos perros que son manto negro. ¿El algoritmo los va a reconocer o no? No, porque la base de datos con la que utilizamos no tenía muestras suficientes y el algoritmo no pudo generalizar el conocimiento y no los pudo reconocer. Si por el contrario, entreno el algoritmo con todas estas razas de perros, pequeñitos, grandes, peludos, con pelo corto, con orejas para arriba, orejas para abajo, y les muestro perros marrones, ¿los va a poder reconocer? No, porque los elementos con que lo entrenamos no tienen los mismos valores que lo que nosotros le estamos mostrando para que lo reconozca. Por lo tanto, no puede reconocerlo y el algoritmo falla. Estos son errores comunes que tienen nombre cuando uno trata de entrenar un algoritmo y utiliza una base de datos que es inadecuada. Las bases de datos tienen que tener datos fiables, de calidad, estos datos tienen que estar completos, tienen que estar denominados, nombrados, nomenclados, organizados, para poder ser útiles. De nada sirve que yo tenga miles de millones de imágenes guardadas si no las tengo ordenadas. Las bases de datos utilizables tienen que estar ordenadas, estar integradas con sistemas que los procesen, que utilicen herramientas de análisis y de manejo de datos. ¿En qué hay aplicaciones de inteligencia artificial en las imágenes médicas? Bueno, en prácticamente todos los aspectos de la imaginología. Desde el asesoramiento al médico derivante para indicar el examen imaginológico adecuado hasta la optimización de los recursos, de los protocolos de adquisición, la detección de lesiones, el asesoramiento al médico radiólogo para detectar lesiones, comparación de volúmenes entre distintas lesiones o en distintos estudios para evaluar respuestas a tratamientos, optimización de los protocolos de visualización de acuerdo a lo que buscamos y en la configuración de reportes inteligentes. Es decir, en todos los aspectos de las actividades de un médico radiólogo, uno puede utilizar algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden a realizar de mejor manera y con asistencia todas las actividades que desarrollamos. ¿En dónde utilizamos algoritmos de inteligencia artificial en imágenes mamarias? Bueno, las imágenes mamarias son un gran campo para la utilización de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vemos muchos estudios que son estudios de cribado de pacientes normales. Estos estudios de cribado podemos utilizar algoritmos para detectar lesiones, para caracterizar las lesiones detectadas, para evaluar la densidad mamaria, controlar la calidad de las imágenes, reducir la dosis de radiación, garantizar la calidad de los estudios, realizar correlación anatomoradiológica, la radiómica y la optimización de los flujos de trabajo. Todos los aspectos ligados a las imágenes mamarias. ¿Por qué utilizar inteligencia artificial en mamografía? Bueno, porque tenemos alrededor de 250 millones de mamografías al año que informar. No tenemos la suficiente cantidad de médicos radiólogos dedicados a la mamografía y el tiempo de lectura cada vez se hace más prolongado porque tenemos exámenes previos que comparar y tenemos hoy en día incluso la mamografía 3D que en lugar de tener cuatro imágenes para ver, tenemos una imagen por milímetro de mama. Esto sobrecarga el sistema, hace que los médicos radiólogos estemos agotados, que haya retardo en los informes y errores que se van a traducir en aumento de los costos, en detección tardía del cáncer de mama con mayor número de muertes, riesgo de demanda y el cansancio de los médicos hace también que haya una alta tasa de recitado por falsos positivos. Por todos estos motivos, la inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse y que vamos a utilizar de manera rutinaria en breve. ¿Dónde la aplicamos nosotros y en nuestra experiencia? La utilizamos en la determinación de la densidad mamaria, en la detección de lesiones, para la asistencia al médico radiólogo, en el triaje por riesgo y en la caracterización de las lesiones. Hay múltiples marcas, cada una de las marcas de inteligencia artificial tiene cosas diferenciadas de las otras, todas son útiles, hay que hacer la experiencia, probarlas y uno elige después con conocimiento. En nuestra institución tuvimos un inicio con la inteligencia artificial en el desarrollo de algoritmos propios, creamos un algoritmo de determinación de densidad y un algoritmo para el seguimiento de microcalcificaciones. Estos trabajos han sido trabajos retrospectivos, nos sirvieron para aprender de qué se trataba y para saber cómo uno tiene que utilizar la inteligencia artificial y han servido de experiencia a los bioingenieros de la Universidad Nacional para realizar sus trabajos finales. Y además hicimos un trabajo retrospectivo y uno prospectivo con herramientas de inteligencia artificial ya del mercado comerciales que las utilizamos sobre todo para evaluar cómo nos impactaba en nuestra práctica clínica. Correlacionamos los hallazgos en la inteligencia artificial y en los médicos, evaluamos cómo impactó esto en el flujo de trabajo y comparamos distintas herramientas comerciales. Les voy a mostrar la utilidad de la inteligencia artificial en la determinación de densidad mamaria. Los que hacen imágenes mamarias saben que la densidad mamaria es en sí misma un factor de riesgo para padecer cáncer. Es decir, las pacientes que tienen mamas densas tienen entre dos y cuatro veces más de riesgo que las pacientes que tienen mamas no densas. Pero además de ser un factor de riesgo intrínseco, la densidad mamaria tiene la particularidad que en mamografía oculta lesiones. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama tiene la misma densidad que el parenquima mamario. Entonces, muchas veces en la mamografía 2D los cánceres quedan ocultos en la densidad mamaria. Hoy en día se sabe que estas pacientes con mama densa son de riesgo intermedio y que es necesario en este grupo de pacientes utilizar otras herramientas de cribado aparte de la mamografía como son la mamografía 3D o tomosíntesis la ecografía mamaria y en algunos casos la resonancia magnética o la mamografía con contraste. Tener una herramienta que nos determine la densidad mamaria y que esta densidad mamaria sea siempre igual entre un año y el otro y no dependa del operador es un elemento muy útil en la práctica diaria. Por ejemplo, nosotros sabemos que una paciente que tiene una mama no densa ACRA como en este caso que el algoritmo la define como la vemos acá abajo o ACRB como tenemos en este caso en el cual el algoritmo nos define el ACR que tiene esta paciente sabemos que esta paciente la mamografía tiene una detección que llega hasta el 90% 95% de sensibilidad y que no tengo ninguna necesidad de ofrecerle otro estudio complementario. En cambio, si tengo una paciente con una mama ACRC como en este caso como me lo determina el algoritmo o una CRD como en este caso sabemos que en estas pacientes médico legalmente yo tengo la obligación de recomendarle otra estrategia de cribado porque hay hasta un 40% de los cánceres que no voy a ver y tener una herramienta que me determine de manera consistente siempre de la misma forma la densidad mamaria nos da cierto grado de certeza y de tranquilidad a la hora de revisar los informes. Esta es una de las herramientas que probamos que nos determina la densidad mamaria y que nos resultó muy útil. Respecto de la detección y de la caracterización de lesiones nosotros comparamos dos productos diferentes evaluamos el impacto en el flujo de trabajo y utilizamos esto que nos dan nos dieron las dos herramientas que utilizamos que son los scores de riesgo. Este es uno de los algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos acá vemos que sobre la placa mamográfica nos proyecta el área de interés y esta área de interés se correlaciona con un error un score de riesgo que es lo que vemos acá y sabemos que por arriba de 50 ese score de riesgo no se correlaciona con una alta probabilidad de lesiones. Esta es otra de las herramientas de inteligencia artificial que utilizamos acá vemos el score de riesgo acá vemos cómo se proyecta en color sobre el parenquima mamario los hallazgos en inteligencia artificial y vemos un porcentaje ese porcentaje nos dice que el riesgo es del 21% y esto se correlaciona con una tabla que hay en el cual nosotros decimos hasta el 20% esto debería ser un BayRats 2 entre un 20 y un 50% es un BayRats 3 entre un 30 y un entre un 50 y un 70% es BayRats 4 y por arriba de ese número es un BayRats 5 es decir es un orientador de este riesgo se acuerdo a esta tabla de score de riesgo acá vemos cómo funcionó uno de los algoritmos respecto de las publicaciones en nuestro trabajo retrospectivo vemos que estuvo a la altura de las publicaciones internacionales y acá vemos una herramienta y la otra comparada con los médicos tuvimos una concordancia entre los médicos y las herramientas entre un 70 y un 74% y acá comparamos un algoritmo con el otro y vemos que los distintos algoritmos contienen distintas sensibilidades de acuerdo a cómo uno ponga el umbral de detección y que de acuerdo a la sensibilidad para detectar el cáncer que uno define o de inicio el umbral uno puede tener o jugar con las especificidades y las sensibilidades acá les voy a mostrar algunos ejemplos y algunos casos esta es una mamografía CRB si uno mira la mamografía a lo mejor rápidamente no ve grandes cosas o sí y si uno utiliza el algoritmo de inteligencia artificial va a ver que nos va a señalar algunas cosas nos señalo algo en la mama derecha y acá nos va a señalar algo perdón en la mama izquierda las lesiones las habíamos visto si un radiólogo ha besado probablemente las hubiese visto las lesiones si no está muy cansado y si no son las 7 de la tarde pero sabemos que utilizar un algoritmo de inteligencia artificial nos mejora la conspicuidad es decir la capacidad de ver estas lesiones las hace más visibles y se asegura de que si están las veamos este es otro ejemplo esto es una paciente con una mama densa estas mamas densas suelen ser un dolor de cabeza sobre todo cuando uno te ha visto muchas en el día o no son difíciles de por sí sabemos que hay hasta un 40% de cánceres que pueden no verse en estas pacientes por lo tanto tener un algoritmo de inteligencia artificial que nos dice que no hay nada que no hay ninguna lesión ningún hallazgo de riesgo realmente nos tranquiliza y nos ayuda a informar una mama densa como normal con un algoritmo de inteligencia artificial que nos da un reaseguro esto también lo sentimos como un impacto en nuestra práctica clínica también nos ha pasado que hemos tenido diferencia entre dos sistemas un sistema nos marca lesiones y el otro sistema que utilizamos no nos marcó nada ¿a qué se debe esto? se debe al umbral de detección que hayamos fijado con un algoritmo y con el otro las dos herramientas que probamos tenían distinto umbral de detección y por lo tanto en la práctica clínica ambos sistemas han tenido impactos diferentes uno debe después elegir sobre la experiencia cuál es el umbral que necesita o que resulta más adecuado para lo que necesitamos ver ayuda a detectar lesiones si uno mira rápidamente esta mamografía probablemente no hubiéramos visto nada pero fíjense el algoritmo de inteligencia artificial como nos detecta una lesión le pone un 23% de riesgo es una lesión que hay que evaluar estudiar y asegurarse si se trata o no de un hallazgo en este caso en esta paciente le sugerimos una ecografía y una compresión focal para determinar la presencia o ausencia o confirmar la sospecha del algoritmo de inteligencia artificial por lo tanto mejora la detección esta también es otra instancia en la cual aprendimos cosas esta paciente tiene una imagen que corresponde a una simetría focal en la mama derecha uno de los algoritmos la señala como un área de sospecha pero los algoritmos no leen las mamografías previas por lo menos por ahora seguramente en el futuro por lo tanto esto que parecía una lesión bastante sospechosa en la mamografía actual la fuimos a buscar en las anteriores ya sabíamos que estaba le hicimos una compresión focal para confirmar que era lo mismo que habíamos visto en los estudios previos y le hicimos una ecografía para confirmar de qué se trataba el otro algoritmo no lo detectó como lesión y aprendimos que los algoritmos no ven los estudios previos y que podemos modificar el umbral de detección esta es la ecografía de esa paciente que tenía en esa zona un quiste que no era sospechoso esta es otra instancia en la cual los algoritmos de inteligencia artificial nos resultaron útiles acá tenemos una paciente con una mama densa un nódulo una adenopatía axilar es difícil ver en esta mama densa algún hallazgo fíjense como el algoritmo de inteligencia artificial nos detectó lesiones más de una además de la adenopatía y también nos detectó una lesión en la mama contralateral y fíjense la resonancia magnética de esta paciente que tenía múltiples lesiones bilaterales con una gran lesión en la mama izquierda que estaba asociada a la adenopatía aquí vemos la proyección del algoritmo de inteligencia artificial en una mama y otra no alcanzó a detectar todas las lesiones pero sí nos orientó a que había más de una lesión y donde estaban en una mama densa que probablemente nos hubiera pasado desapercibida otro ejemplo una paciente con microcalcificaciones en la mama derecha el algoritmo de inteligencia artificial nos detectó áreas de interés en la mama izquierda y una área de interés en la mama derecha donde estaban las microcalcificaciones fíjense como estos hallazgos se confirman en la mamografía con contraste ¿cuáles fueron nuestras conclusiones preliminares respecto de la inteligencia artificial en mamografía que modifica el flujo de trabajo al tener hallazgos nuevos que no hubiéramos visto sin el aporte de la inteligencia artificial modifica el flujo de trabajo tenemos que hacer el informe y compararlo con el de la inteligencia artificial y muchas veces tenemos que recomendar otros estudios que no lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido el algoritmo cuando el algoritmo de inteligencia artificial es negativo aporta seguridad cuando hay lesiones mejora la conspicuidad se complica cuando hay hallazgos que no pueden corroborarse con otros métodos y ya vamos a ver que acá hay un aspecto médico legal hay algunas herramientas mejores que otras y es muy importante definir el umbral de detección ¿qué hay de los aspectos médicos legales? bueno es importante definir de quién es la responsabilidad médico legal cuando el algoritmo ve cosas y los médicos no las podemos confirmar ¿cómo voy a validar como médico algo que no veo? algo que no veo esto que dice la caricatura no sé no sé por qué usted está enferma pero mi computadora me recomienda cirugía bueno eso nos ha pasado los algoritmos de inteligencia artificial han detectado hallazgos que no pudimos corroborar con ningún método yo me pregunto qué va a pasar con estas pacientes el año que viene si en ese lugar donde la inteligencia artificial vio algo que nosotros no vimos y no pudimos corroborar de quién va a afrontar la responsabilidad médico legal nos preguntamos cuál va a ser la función del médico radiólogo en esta circunstancia de la utilización de los algoritmos de inteligencia artificial y con quién deberíamos compartir los beneficios económicos de utilizar un algoritmo de inteligencia artificial muchas de estas respuestas forman parte de comités éticos y médicos legales que discuten y que todavía no han logrado ponerse de acuerdo lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial llegó para quedarse es una herramienta más en el diagnóstico será necesario el radiólogo para entrenar los algoritmos y para validar los resultados los radiólogos seguramente seguiremos haciendo intervencionismo y tomando decisiones y sobre todo la inteligencia artificial no va a reemplazar a los radiólogos pero la medicina va a reemplazar lentamente a los radiólogos que no nos habituemos a utilizar la inteligencia artificial muchas gracias por su atención así vamos a estar los radiólogos con la inteligencia artificial porque nos va a sobrar el tiempo porque vamos a haber hecho nuestro trabajo mucho más rápido de manera mucho más eficiente muchas gracias doctora muy interesante la charla y las reflexiones como siempre ahora antes de pasar a la charla de la doctora Ventura los queríamos invitar ya tenemos 74 participantes conectados a hacer las consultas que quieran a través del chat directamente de Zoom mientras tanto aprovecho a comentarles que en el chat les dejé un link para quienes quieran dejar sus datos para obtener una demostración gratuita del UNIT pueden dejar sus datos allí y luego nos contactaremos para comunicarles cómo se procede alguna duda algún comentario antes de pasar a la presentación de la doctora Ventura todo muy claro doctora acá tenemos una de Ricardo Gómez Alegre que pregunta ¿qué experiencia tienen sobre la sobre categorización o subcategorización con el uso de inteligencia artificial? respecto del radiólogo bueno nosotros comparamos los algoritmos de inteligencia artificial respecto de la performance del radiólogo sin el algoritmo de inteligencia artificial y hay un porcentaje más alto de detección lo que es importante es que cuando hay detección de hallazgos en la inteligencia artificial el radiólogo debió después volver a revisar los estudios y validar o no lo que el algoritmo detectó yo tengo la impresión de que el algoritmo de inteligencia artificial no nos va a reemplazar pero nos va a ayudar a dividir el trabajo a organizarlo y a separar de inicio de lo que tiene hallazgo de lo que no y después vamos a trabajar sobre estos estudios que tienen hallazgos para determinar y decidir de acuerdo a ellos no sé si eso corresponde a la respuesta o no tuvimos una concordancia de cerca del 95% cuando se trataba de hallazgos BRATS 0 BRATS 1 y BRATS 2 y la correlación fue mejor para los algoritmos de inteligencia artificial en las categorizaciones BRATS 3 4 y 5 clarísimo doctora muchísimas gracias ahí el doctor Gómez Alegre está diciendo que sí que respondió a la pregunta alguna otra alguna otra pregunta antes de seguir con la con la próxima presentación bueno entonces si no hay más si no hay más consultas empezamos con la con la presentación de la doctora Inés Ventura que nos va a hablar sobre su experiencia en inteligencia artificial con respecto a ultrasonido mamario doctora cuando quiera podemos comenzar qué tal buenas tardes mi nombre es Inés Ventura soy médica mastóloga y especialista en diagnóstico e intervencionismo mamario se escucha bien ¿Hola? Sí, sí excelente perfecto doctora bueno cuento un poquito cuál es mi experiencia en el diagnóstico mamario yo trabajo en un centro médico especializado en diagnóstico mamario que se llama Preventus que tiene varias circunstales acá en Buenos Aires hace 10 años que también trabajo en la unidad de patología mamaria en el hospital austral y también soy encargada de todo lo que es intervencionismo mamario en una obra social de empleos de comercio acá en Buenos Aires que se llama OSECAC así que les agradezco a Access Medical por haberme convocado y les agradezco haber tenido la experiencia verdaderamente de probar este software Kiosk enfocada al ultrasonido mamario bueno yo para comentarles mi experiencia primero dividí la charla como en tres bloques uno es por qué incorporar la inteligencia artificial por qué pienso que se puede incorporar la inteligencia artificial en el ultrasonido mamario después cómo entiendo yo que ya lo explicó muy bien la doctora Maralino cómo entiendo yo la inteligencia artificial como yo médica entiendo o puedo llegar a entender la inteligencia artificial con bases muy sencillas para entender cómo funciona este software con el que voy a trabajar y por último les voy a contar mi experiencia con Kiosk que tuve una experiencia que la apliqué tanto a los médicos del centro médico Preventus el centro médico privado lo hice solo en Preventus a este trabajo y cómo lo apliqué con pacientes entonces bueno quería empezar por esta primera parte de por qué creo que la inteligencia artificial es importante ir incorporándola en nuestro trabajo diario como médicos nosotros como médicos dedicados al diagnóstico y bueno yo particularmente dedicados al diagnóstico de la mama lo que queremos y lo que perseguimos permanentemente es la detección precoz del cáncer de mama a eso apuntamos y eso ya está dado ya lo tenemos autorizado mundialmente y está dado por los programas poblacionales de detección pasados en lo que sabemos el screening mamográfico que es indudable su valor que han disminuido la mortalidad se dice diferentes autores entre un 15 y un 30% lo cual es indudable el privado poblacional como algo importante en la detección precoz pero obviamente están siempre las voces críticas los lados flacos a todos los programas poblacionales y esos lados flacos o esas críticas son el sobre diagnóstico que muchas veces se imprimen estas pacientes y que conlleva a un sobre tratamiento y entonces aquí está diríamos empezar a pensar en cambios en cambios verdaderamente actuales en cambios profundos en estos programas poblacionales y estos cambios que pueden contemplar varios aspectos uno por ejemplo que se me ocurre a mí es bueno seleccionar mejor a los pacientes empezar a pensar mejor en la edad de comienzo de este privado en la periodicidad de estos estudios inclusive bueno determinar a esta paciente con una densidad mamaria quizás tenga que necesitar otro tipo de digamos de control o por sus riesgos personales o familiares o sea que estos programas comienzan diríamos a contemplar un poco más a la individualidad de los pacientes a quienes están dirigidos también que estos programas empiecen a incorporar otras técnicas complementarias como es por ejemplo el ultrasonido la tomosíntesis y la resonancia magnética mamaria y por supuesto empezar a incorporar los avances en la tecnología tanto informática como la inteligencia artificial como dijo la doctora la inteligencia artificial está en todos o en casi todos los momentos de nuestra vida cotidiana y en la medicina también se ha impregnado muchísimo y sobre todo en la rama del diagnóstico tanto en mamografía en tomografía y en ultrasonido o sea que por todo esto creo yo que hay que empezar a incorporar técnicas nuevas porque el objetivo último que tenemos que perseguir siempre los que hacemos diagnóstico es reducir al máximo el error y por tanto evitar la injuria de la paciente con un sobre tratamiento entonces es por eso que me pareció importante comenzar y ver que otras cuestiones de a nuestro trabajo que otras cuestiones de avance tecnológico le podemos empezar a impregnar a nuestro trabajo para nada para perseguir este objetivo y bueno como yo les explicaba esta segunda parte de la charla es como yo entendí un poco la inteligencia artificial para saber cómo estaba compuesto estos software en donde tenía el privilegio de acceder como dijo la doctora Ballarino es la creación de sistemas inteligentes que se comportan como computadoras que se asemejan a la inteligencia humana es la capacidad de las máquinas de imitar funciones cognitivas y ahí diríamos ah bueno acá acá es un poquito de historia que también ya hablamos pero bueno a mí me encanta cómo nacen todas estas cosas y los pioneros de todo esto y la verdad que me da mucha admiración que con muy pocas herramientas ya personas empiezan a hilar o a sentar las bases y los pilares de todo esto me pareció muy interesante Alan Marison Turing que es un matemático británico que fue el primero que acuñó estos modelos de inteligencia artificial mencionando como computadoras inteligentes y es muy conocido el mismo porque fue el primero en descifrar códigos encriptados que fueron muy útiles en la segunda guerra mundial como así también en 1956 que fue el primero John McCarthy que fue el primero que definió la inteligencia artificial y que el que creó un ordenador central en donde muchos ordenadores o computadoras personales se conectaban al mismo y entonces inventar así como una red informática y cuando presentó esto verdaderamente fue el primero que dijo la palabra inteligencia artificial y es lo que se viene en un futuro bueno entonces esta historia y esto me provoca mucha admiración a mí y entonces bueno lo quería comentar ahora sí entonces voy para adelante ahí está los tipos de inteligencia artificial como yo los entendí son tres tipos el aprendizaje automático o el machine learning que bueno comienza así digamos este tipo de inteligencia artificial con una serie de entradas input y salidas output las entradas son todas en imágenes por ejemplo son todas las características imágenes que uno puede etiquetar manualmente analizar clasificar en donde el sistema las va a aprender son todas las características que se le va dando al sistema cuanto más datos de entrada cuanto más características le podamos dar a este sistema mejor va a ser ese entrenamiento y por supuesto mejor va a ser la respuesta o la sugerencia diagnóstica si por eso se llama a este aprendizaje se lo llama aprendizaje o entrenamiento supervisado porque está en la tiene la ayuda diríamos del hombre en etiquetar y en clasificar todas estas diríamos imágenes y características y ofrecérsela diríamos al sistema otro de los campos de la inteligencia artificial es el aprendizaje por representación este es un entrenamiento no supervisado porque el propio sistema capta diríamos y analiza cuáles son las características importantes de las imágenes cuáles son diríamos esas características relevantes y distintivas e inclusive puede también determinar características que son invisibles al ojo humano entonces este aprendizaje por representación diríamos bueno tiene este concepto que también mencionaba la doctora de Arlino qué pasa cuando el sistema dice algo que el ojo humano o el médico no ve qué hacemos bueno les cuento que tanto el aprendizaje automatizado como el aprendizaje por representación son los dos tipos de inteligencia artificial que usa el programa Kios al programa Kios este software especializado en ultrasonido mamario se le dieron se le enseñaron se le se le etiquetaron un millón casi un millón de características imaginológicas y a su vez el mismo sistema encontró 17.000 características más que no fueron etiquetadas y que las ve este mismo sistema y por último el otro aprendizaje que está representado en la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo que está es un algoritmo inspirado en el cerebro humano que está diríamos yo lo entendí como que está compuesto así como varias capas de redes neuronales en donde en la primera capa recibe la imagen y la particiona en muchísimos trozos y cada capa sucesiva va diríamos especializándose en cada característica de esa imagen y hasta que llega a la última capa en donde reúne la información y da un análisis y una sugerencia diagnóstica a su vez este tipo que bueno que no es el que usa el programa que yo pude utilizar es dar también diagnósticos diferenciales y aporta un reporte estructurado bien entonces todo muy bien pero sabemos que como todo hay que seguir desarrollando todos estos sistemas y existen los overfitting que son los problemas derivados de un aprendizaje alterado por el exceso ruido generado por elementos superfluos consecuencia de la introducción excesiva de imágenes no etiquetadas en el sistema estos ya son diríamos los lados oscuros del sistema de estos sistemas de inteligencia artificial o las barreras diríamos que tienen estos sistemas ahí no puedo pasar las imágenes me quedé acá a ver siguiente ahí está bueno acá quiero mencionar otras barreras que hoy en día tienen los programas de inteligencia artificial que son ¿se escucha bien? sí se escucha bien pero está como trabada la animación parece la presentación bueno esto las otras barreras que menciono como complicaciones que tenemos que ir diluciando al correr del tiempo son que todos estos sistemas se necesitan unas grandes bases de datos como le decía que Kios tuvo que obtener casi un millón de imágenes esas imágenes caracterizarlas y procesarlas y esos datos también sea mucho trabajo de elaborar y esto que también mencionaba la doctora como la responsabilidad médico-legal que son todavía cuestiones que a supervisar ¿sí? bien si no podés podés fijarte si salís de modo presentación y volver a entrar en una de esas para no me voy a prender el mouse a ver si es mejor que el tranco bueno y acá llegamos entonces a un poco mi experiencia con este software con software de inteligencia artificial como no yo les contaba como yo les contaba trabajo en una unidad de mastología como en el hospital austral y también en un 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 con médicos internos y también en el centro médico diagnóstico preventivo en donde me van derivando pacientes y bueno verdaderamente nuestro trabajo diario es hablar con todos los especialistas sabemos que el diagnóstico mamario hoy por hoy siempre es multidisciplinario trabajamos por ejemplo en Ateneos trabajamos con consultas telefónicas pero la peculiaridad que yo veo que nosotros tenemos como los que nos encargamos del diagnóstico que para ser eficaces y para demostrar precisión necesitamos tecnología vamos de la mano de la tecnología y verdaderamente es una herramienta importantísima en nuestro trabajo diario en la ecografía yo ya la veníamos usando la tecnología con mejores y mejores equipos y con complementos como la elastografía el Doppler y verdaderamente cuando me presentaron este programa de inteligencia artificial lo noté como un soporte de diagnóstico de decisión diagnóstica a ver para una lesión claramente benigna no hay muchas vueljas es un quiste es un fibrodenoma y no hay demasiada cuestión más que mandarla a controlar anualmente y cuando una lesión es claramente maligna con bordes articulados con refuerzo acústico posterior con una ecognicidad heterogénea tampoco hay dudas el problema está en esos grises en donde nosotros inclusive tardamos tiempo en el consultorio tardamos tiempo con la paciente y bueno y verdaderamente todas esas cosas que se solapan o se van solucionando con la experiencia y con los años de profesión pero qué pasa cuando alguien está empezando a trabajar en el diagnóstico mamario y no tiene un consultor total todo el tiempo o no tiene esos años de experiencia entonces bueno verdaderamente cuando conocí este software quise realmente probarlo y probarlo sobre todo con los médicos que recién estaban empezando y para eso hice primero un trabajo retrospectivo en donde yo tenía las imágenes las lesiones que ya estaban biopsiadas y que quería saber qué me decía el sistema de inteligencia artificial a ver si verdaderamente también las mandaba a biopsiar o no y posteriormente también hice un trabajo de auditoría médica con estos médicos que recién comenzaban así que bueno así llegó a mis manos Kios que como yo les explicaba es un sistema inteligente que utilizó el machine learning con un millón de imágenes caracterizadas y etiquetadas y después el mismo programa analizó y descubrió 17.000 características más cuando analizaba las lesiones bien entonces les quiero mostrar al principio de todo les quiero mostrar el trabajo retrospectivo que hice con las pacientes que habíamos biopsiado en el centro médico Preventus para hacer este trabajo yo seleccionamos 200 pacientes biopsiados o sea 200 imágenes de pacientes que hemos biopsiado y que teníamos sus resultados en atendida patológica esas pacientes tanto los médicos internos de Preventus como médicos externos nos nos mandaban a los pacientes con un Virat 4A o mayor ¿sí? y yo ya tenía entonces los resultados de anatomía patológica sabía si eran benignas o malignas y entonces le quise imprimir a ver qué me decía Kios de cada una de estas imágenes y bueno acá les traigo un par de ejemplos a ver si llevando esta barra para ver no puedo ver acá un poquito no veo un poco la descripción de la paciente pero bueno me acuerdo que era una paciente de 50 años más o menos el primer caso ¿cómo? sí correcto doctora ahí estamos bueno con una lesión en la mama derecha palpable donde el médico la informaba como un Virat 4B acá está la lesión la verdad que la lesión daba para ese Virat con mordes lobulados era palpable en una edad verdaderamente de pensar en un cáncer de mama y el médico le informaba como 4B el software de inteligencia artificial me dio probablemente benigno bueno a ver el resultado de la biopsia fue un cuadro histológico vinculable con tumor filodes benigno entonces como comentario ¿qué puedo decir de esto? verdaderamente esto es un escenario en donde fíjense que el médico ve un tumor palpable que seguramente no estaba en estudios previos o que se palpaba y antes no se palpaba y que como fue un tumor filodes seguramente acá no lo veo en esta foto pero seguramente tenía vascularización y doplar periférico porque era de un rápido crecimiento como todo tumor filodes y bueno o sea por más que el software me hubiese dado benigno en el momento el médico tomaba la decisión de biopsiarle y estaba bien pero bueno fíjense lo que dio un tumor filodes benigno o sea que lo que me pasa acá es que la decisión médica por más que yo tenga el software y por más que tenga esta situación bueno la decisión es la del médico y cuando yo tengo un resultado benigno y el software medio benigno pienso ah bueno tengo diríamos un peso o una parte que me tranquiliza para decir bueno el software medio benigno la patología medio benigno está bien no la mando a repulsar porque no le creo o no la mando a cirugía para hacer una biopsia radioquirúrgica no sé si me explico en este escenario o sea por más que me dé benigno está bien el peso del médico de mandar la biopsia pero cuando el resultado me da benigno y el software medio benigno es como que la correlación este bueno nada me da más me da más tranquilidad a ver otro caso por ejemplo esta paciente era un tumor en mama derecha que el médico le colocaba un Virat 5 seguramente por esta situación del eje longitudinal perpendicular a la piel en donde el software nos dio un Virat 4B 4A4B y dio una glándula mamaria con papiloma intraquístico bueno acá este tipo de lesión que verdaderamente era sospechosa y que también el sistema o el software de inteligencia artificial nos dio un 4B que era un resultado más parecido a la anatomía patológica que al diríamos a lo que había colocado el médico entonces acá mismo también nada me tranquiliza la biopsia la biopsia verdaderamente es un papiloma intraquístico me baja el Virat el sistema me da una lesión no tan maligna y entonces me quedo más tranquila también con esto otro caso es por ejemplo esta paciente con un tumor no palpable de mama derecha en donde el médico le colocó un Virat 4E y también el software me da un diagnóstico de probable denignidad más un Virat 3 que fue un fibrodenoma intracanalicular bueno este es otro caso en donde también o sea con esta respuesta con un 4B que habría una discordancia tengo el sistema que me apoya bueno también igualmente esta lesión con este resultado es concordante quizás acá el médico le puso más de lo debido pero bueno el sistema fíjense como también me tranquiliza con esta anatomía patológica es lo que más encontré como diríamos como soporte en el trabajo retrospectivo saber que si me da una histología denigna aunque el médico le haya colocado un Virat alto y el software me da más concordante diríamos con la histología bueno me quedo ahí y no rebiopsio a la paciente porque lo creo discordante o no me quedo preocupada con este resultado y bueno como otro caso acá tenemos también un tumor no palpable un Virat 5 en donde también el software imprimía un diagnóstico de probable malignidad acá le ponen un 4C más cuando está a la mitad o un poquito casi a la mitad les da un 4C y ya cuando pasa de esta rayita para la derecha es un 5 y la biopsia dio un fibro adenoma intracanalicular aquí sí yo me acuerdo que con esta paciente cuando llegó este resultado la mandamos hablamos con su médica mastóloga a ver si estaba de acuerdo en qué hacer si la repulsábamos o le hacíamos una biopsia radiopirúrgica porque la verdad que no le creíamos que era un fibro adenoma intracanalicular y entonces la rebiopsiamos y nos volvió a dar un fibro adenoma intracanalicular la doctora igualmente no se quedó conforme le hizo una BRQ y dio un carcinoma con márgenes libres bueno fíjense que también este es otro escenario en donde nos apoya el software en donde vemos una lesión que no está bien en donde tenemos una anatomía patológica que es discordante y ahora sí es discordante con el software y es discordante con el médico y entonces ahí queremos este nada queremos terminar de evaluar a la paciente o nos queremos sacar todas las dudas y bueno esto es verdaderamente una herramienta no solo para nosotros sino como también para los mastólogos y ya vamos jugando por así decirlo presentándole pudiendo presentarle también a los mastólogos estos resultados para en conjunto tomar determinaciones en donde bueno nos sintamos también un poco más apoyados en las decisiones bien y esto es de otra manera la otra manera que de otra manera que utilicé este software les cuento que bueno Preventus es un centro médico como les contaba especializado en mama que bueno después de la pandemia realmente tuvo un gran crecimiento digo después de la pandemia porque bueno fue de este tiempo último esta parte en donde tuvimos muchísima demanda de pacientes donde aumentó mucho el flujo de trabajo en donde tuvimos la posibilidad de ampliar las sucursales y se abrió una en San Miguel entonces bueno también como coordinadora médica del centro médico tuve que convocar a más médicos tuve que contratar a nuevos médicos que la verdad que no estaban tan avesados o tan entrenados en el diagnóstico mamario entonces lo que nosotros hacemos es entrenarlos con un médico avesado en patología mamaria un mes y después los largamos solos por así decirlo y les auditamos las imágenes y los informes entre tres médicos de los cuales estoy yo vemos las imágenes de estos médicos nuevos vemos como formulan los informes tratamos de corregirles y de darle una devolución para que bueno vayan diríamos también entrenándose en todo lo que es esto y entonces se me ocurrió cuando me prestaron el software auditarlos a estos médicos a ver qué estaba pasando con estos médicos nuevos ya sabíamos que el software me había dado con las 200 pacientes que había analizado una concordancia de más del 90 93% era muchísimo o sea que la verdad que yo creía bastante en el sistema y me parecía que era sumamente sensible y específico cuando las imágenes de los médicos las empezaba a auditar y veía los informes y a ver estas imágenes cómo o qué correlación o qué concordancia tenían con IOS y por ejemplo bueno de cada sucursal los médicos nuevos de cada sucursal por ejemplo acá los de Quilmes este médico A que le diríamos le audité 14 imágenes estoy hablando que yo les auditaba y les imprimía el equíos en las lesiones Virrat 3 a más no en Virrat 2 ni en las mamas normales en donde no tenían lesión por supuesto entonces por ejemplo este médico A en donde le audité 14 imágenes 7 tenía concordancia 2 el médico las sobre estimaba y 5 las sub estimaba y así me pasó en la generalidad de todas de todos los médicos nuevos que tenía y aquí los diríamos los los agrupé por sucursales tenía como un 50% de concordancia un 50% no y tenía más diríamos sub diagnóstico del médico o sea que los médicos valoraban menos la lesión que Kios Kios y como todo sistema de inteligencia artificial esto también hay que saberlo que tiene lo que se llama un sesgo conservador en general siempre le va a tender a aumentar el Virrat por así decirlo en este caso específico a mencionar la imagen como más maligna o va a tender a eso va a tender un sesgo conservador es decir que ninguna paciente se le pase de largo entonces bueno a mí lo que me pasaba con estos médicos es que subdiagnosticaban y no tenían tanta concordancia bueno nada es para seguir trabajando con ellos sobre todo en la secundaria de San Martín donde tengo un 25% de concordancia obviamente seguimos trabajando con el software y seguimos trabajando auditándolo como siempre pero está bueno esa particularidad o esa individualidad de cada médico que yo puedo llegar a tener como para bueno empezar a alargarlos más solo a medida que también con Kios me vaya dando más concordancia entonces bueno me pareció interesante como para mí que soy como una entrenadora de los médicos que se están recibiendo y están empezando diríamos a estar en el mundo del diagnóstico mamario y que ellos también la verdad que es una herramienta que los entusiasma que le emociona estar con estas cosas nuevas y bueno y que están a la vanguardia en el medio del aprendizaje verdaderamente también lo reciben muy bien así que bueno nada esa es la experiencia que yo les quería comentar con los pacientes con los médicos de cómo utilicé este software y bueno y para terminar unas palabras finales quería decirles que el principal para mí objetivo de los servicios de salud es poner al alcance de los médicos la tecnología más avanzada explorar nuevos horizontes como la inteligencia artificial y determinar si este tipo de tecnología puede ayudar a cumplir el propósito de elevar los niveles de precisión diagnóstica evitando el máximo error y bueno como yo les dije que era una admiradora de los precursores de todos los inventos con John McCarthy quiero terminar que él decía que en momentos de incertidumbre y dificultades empresariales puede valer la pena detener su momento pensar en lo que se necesita y antes de seguir avanzando determinar si los problemas o carencias pueden ser resueltos por la inteligencia artificial así hablaba en 1956 muchas gracias perfecto muchas gracias doctora excelente presentación también abrimos entonces el espacio para dudas si quieren dejar en el chat yo estoy leyendo una consulta de Paula Riva que comenta si todos los nódulos fueron punzados sí todos trabajamos con 200 200 imágenes 200 imágenes todos fueron punzados y ya te digo que me dio más o menos entre un 90 y un 93 por ciento de concordancia verdaderamente fue muy muy alto muy alto el porcentaje de especificidad que tenía Kios muchos nódulos verdaderamente estaban eran derivados de pacientes de médicos que nos lo derivaban y que bueno tenían un grado de malignidad que bueno era discutible pero bueno si bien los punzábamos y daban benignos el software también imprimía ese dato para ese tipo de nódulos no sé si contestó la pregunta pero bueno sí el trabajo retrospectivo se hizo con pacientes que ya tenían el diagnóstico anatomopatológico y que me dio alguna concordancia muy importante entendido doctora bueno mientras llegan quizás algunas consultas también les comento que está el formulario para la demostración gratuita de Kios para quien interese también puede dejar sus datos allí y luego les informaremos el procedimiento esperamos a ver si surge alguna otra consulta para la doctora Ventura las imágenes a lo mejor les comento esto de las imágenes que recibe el software están en un formato de DICOM y bueno es bastante amigable todo esto de cómo pasar las imágenes con el PAX a DICOM y después cómo se analizan y entiendo también que hay algunos equipos que ya lo tienen incorporado a este software conozco un equipo que se está trabajando en Madrid que ya lo tiene incorporado el software en el mismo ecógrafo y bueno esto es mucho más más rápido y más simple hay una consulta en el chat doctora de la doctora Diomedi si hacían correlación con tomosíntesis para mí o para la doctora Larino si para usted lo que yo trabajé fueron todas imágenes ecográficas eran todos birrats ecográficos en donde podían o no tener traducción mamográfica las lesiones la verdad que no de todas las imágenes que hice el trabajo retrospectivo no me fijé cómo se estaban representadas en la mamografía así que yo trabajé solamente digamos con las imágenes que mandaban a biopsiar que tenían representación ecográfica bueno genial no sé si habrá alguna otra consulta que quieren dejar en el chat para ambas doctoras bueno yo aprovecho a agradecerles doctora Valarino y doctora aventura por sus presentaciones excelentes como siempre y bueno también muchas gracias a todos por conectarse y estar presentes en este webinar como mencionaban las doctoras estas son herramientas que llegaron para quedarse ya que son de gran importancia para la detección temprana del cáncer les comento que mañana estaré subiendo a nuestro canal de youtube la grabación del mismo para quienes no pudieron verlo o llegaron tarde bueno y agradecimientos en el chat bueno muchas gracias a todos muchas gracias si es que nadie más tiene nada para agregar damos por finalizar el webinar agradecemos su interés y desde access seguimos en contacto con todos por cualquier duda o consulta que les pueda surgir todos agradecidos bueno muchas gracias a todos gracias doctoras saludos a todos 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 Gracias por ver el video